Va, entonces acá la otra propiedad, que sería el dado de usuario, y siempre la referencia, si se dan cuenta, ahí les va indicando, sería en este caso, usuario dado, entonces no sé si se han fijado como ven cadenitas, o sea, primero este el property, de ahí, desde lo que es el data source, mandamos a llamar el property, de ahí el session factor, el session factor y utiliza el data source, y ahí configuramos los hbm, después creamos los dos dados y le inyectamos al session factory, después creamos el servicio y le inyectamos los dos dados, y ahí dije, ahorita ya estamos, ahorita lo estoy haciendo en un solo archivo, regularmente lo que hace la gente es que, donde está digamos esta parte, estos dos primeros pins, le llaman resource, este otro le llaman, como se llama, a donde está el session factory, y los dos dados, le llaman dado, vea, donde están los dos dados, le llaman dado, y a este otro le llaman services, vea, para tenerlos separados, si quieren los separamos, o sea, no, 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 está bien, está bien, está bien, entonces yo le puse ahorita application contact services, en uno solo lo hice, o sea, al final de cuentas, o sea, lo que necesitas es que te lo encuentre a donde, a donde, que encuentre archivo configuración, realmente, o sea, es más por ordenamiento, vea, siendo puristas, o sea, ahí lo ponen, pero, a mí sinceramente me tiene sin cuidado, con tal de que funcione, hermano, y que esté, que tenga un cierto orden, vea, está bien, pues, vea, bueno, este, entonces estamos que el core, creo que ya estamos listos con el core, vamos a ver, las dependencias ya están, acá está el archivo configuración de sprint, y estos dos que son, los tenemos en jabón, vea, el hibernate cfg, xml, y el revenge, están en, los tenemos en jabón, o sea, que los podríamos borrar si queremos, lo voy a dejar ahí, solo para que se acuerden que existían, o incluso, quizás, en el filesystem, no voy a renombrar, yo no creo que dé ningún clavo de tenerlos ahí, vea, pero, este sería, como se llama, era curso, este era, que estamos hablando, de que era el core, src, main, resources, y le voy a poner .txt, vea, Juan, permiso, Juan, para la grabación.